y hola cayeno como están sean bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal bueno gente el día de hoy estamos en directo tienen este hermoso chat que está presenciando este momento en que estoy grabando por primera vez en vivo para un vídeo y vamos a hacer hoy el análisis de odiseos de ofiuko que es el personaje que se vino de next dimension obviamente en el aniversario 2 que ya lo veníamos avisando pero bueno tienen este personaje sé que es peito win y mucha gente no está conforme con esto pero bueno es lo que tenemos nos dieron muchas recompensas no hay que quejarse además de que nos regalan una copia que está genial el diseño me encanta es espectacular tenía muchos detalles este personaje y pensé que le iban a cagar pero realmente lo hicieron hermoso la verdad que quedó hermoso y vamos a hacer el análisis que corresponde obviamente que la calidad se va a ver un poquito peor porque lo estoy haciendo en directo pero la gente quería que lo analice y yo les debo el vídeo de ustedes así que vamos a empezar primero vamos a analizar las habilidades básicas como siempre para ver qué nos puede llegar a dar este odiseo si alguien empezó a sacar un par de copias y todavía no va a desbloquear ni la cloth ni las constelaciones por cuestiones de nivel vamos a leer la ulti vamos a arrancar con todo y dice apertura ojo la habilidad de ulti tiene como una apertura por lo que puedo llegar a ver acá cuando odiseo entra en la escena el ofiuco perdido reaparece en el mundo la barrera del ofiuco tratará a todos los caballeros por igual curándolos lentamente cada segundo por 50 por ciento del pv equivalente al ataque de odiseo la habilidad activa dice activa la terapia de ofiuco sumiendo a todos excepto a odiseo en un sueño del que no pueden despertar durante 4 segundos todos los personajes recuperarán 50 por ciento del pv por segundo equivalente al ataque de odiseos y serán inmunes a cualquier daño al nivel 2 el efecto de curación activo se incrementará al 100 por ciento del pv por segundo equivalente al ataque de odiseo y al nivel 3 esta habilidad aumenta aún más la eficacia de curación de 50 por ciento de ofiuco bueno de momento lo que podemos ver yo les dije que iba a ser como un support más completo o sea que iba a ser un support bastante bueno en cuestiones de cura y realmente con estos valores lo da sé que en el chat que alguien me lo puede llegar a corregir ahora en directo estuvimos hablando del tema de la traducción de que se entendía de que curaba a todos todavía no leí lo demás a ver si esto cambia pero bueno de van de apertura dice ofiuco tratará a todos los caballeros por igual acá de momento podrían ser también solo tus aliados no pero dice curándolos lentamente cada segundo por 50 por ciento del pv equivalente del ataque de odiseo de ofiuco que bastante y después de manera como una habilidad activa dice la terapia de ofiuco subiendo a todos excepto a odiseo en un sueño del que no pueden despertar durante 4 segundos todos los personajes recuperarán 50 por ciento de pv por segundo equivalentes al ataque de odiseo y serán inmunes a cualquier daño a ver las traducciones si bien dice todos los personajes porque recuerden que en la habilidad de shiryu de armadura divina también dice de que afecta a todos los personajes por igual pero puede llegar a ser un error de traducción me hubiera gustado ver la traducción en gacha que generalmente viene de así pasada por el inglés para ver cómo se ve justamente pero como lo estoy haciendo en directo no lo puedo decir pero acá no le presto atención en la prueba de la diosa pero prácticamente estaríamos hablando de que son a tus propios compañeros no creo que cure a los aliados como tal pero como todavía no leía el resto de las habilidades vamos a ver si hay algo con esto pero de momento puede llegar a ser un problema de traducción como habían dicho en el chat obviamente que mete un mundo de sueños y todo lo demás pero es una acoración bastante interesante y estamos hablando de un personaje bastante roto tenemos buenos curadores eso sí no les voy a mentir porque tenemos a suikyo tenemos bueno obviamente hay personajes free to play como lo que es asterión perdón y todo lo demás o sea que tenemos buenos support como tal pero ya de por sí en su rol de support me parece que es increíblemente bueno lo que pueda hacer o sea imaginen combinarlo con otros personajes que modifican la vida o que lo ponen dentro de del mundo de sueños como otros personajes puede llegar a funcionar bastante bueno y sería bastante roto pero yo creo que como support es el más completo que tenemos después dice habilidad de ciclo apertura o sea esto está bueno miren que las mecánicas que tiene odiseos también funcionan con habilidades de apertura es decir tienen una habilidad que cuando carga de ciclo tienen una base por ofiuco estar en el medio y una habilidad activa que ya se coloquen o sea que se aplique a los de al resto de los personajes o sea que es una mecánica nueva que se introduce que es un poco más compleja de llevar pero es está bastante buena dice los ataques normales de odiseos ya no atacan a los enemigos sino que curan el personaje con el pb más bajo en porcentaje en todo el campo de batalla bueno acá seguimos con este tema de las traducciones pareciera que está hablando de los enemigos como tal es decir como que los va a curar a los enemigos también que a ver podría ser en el sentido de como uno lo está leyendo pero creo que está hablando prácticamente de los aliados y después dice habilidad activa cura aleatoriamente a dos caballeros heridos aliados purificando instantáneamente todos los efectos de control luego restaura el 250 por ciento del pb equivalente al ataque de odiseos de ofiuco a cada uno priorizando a los aliados bajo el control del objetivo o sea acá seguimos con un personaje que va a estar constantemente curando y creo que por fin tenemos un giler puro entre comillas que va a estar dando una cantidad de cura exageradamente grande seguimos con el problema de traducción que esté hablando de que cure a los enemigos pero eso habría que chequear los bien para mí sigue hablando de tus personajes aliados y en la traducción están mal hablando porque incluye diciendo todos en el campo de batalla pero ya hemos visto que otros personajes tienen el mismo efecto y sólo afecta a los aliados hay que ver si no lo modifican o lo cambian a largo plazo después al nivel 2 el efecto de curación se incrementa al 300 por ciento del pb equivalente del ataque de odiseos de ofiuco recuerden que siendo su por no tiene grandes porcentajes de ataque pero son números muy grandes de porcentajes además de que tiene otros efectos adicionales así que la cura es muchísima encima es un personaje que está enfocado directamente a curar fíjense que ya deja de atacar y empieza a curar entonces creo que lo que es aguante y vida con este personaje lo tenés todo cubierto y es demasiado roto los compa en el nivel 3 los compañeros de equipo tratados quirúrgicamente verán verán reducido aleatoriamente tres segundos el tiempo de cool down de una habilidad de ciclo o sea eso está bueno porque justamente la vez que habla de compañeros de equipo entonces entre la traducción de que habla de todos en la batalla y que haga referencia a compañeros de equipo en un momento nos sigue dando esa duda de ver si son si cura los aliados y también cura a los enemigos como tal pero bueno lo iremos viendo si no les puedo decir nada porque no estuve viendo la habilidad de engage app pero podríamos estar de acuerdo que puede ser un error de traducción en todo caso si también cura a los enemigos habría que ver cómo lo podemos tratar independientemente del daño que haga pero creo que el problema es como lo tradujeron pero que le baje el cd al culam o sea que le baje el culam perdón el cd de una habilidad de ciclo está bueno porque hay muchos personajes que dependen de su habilidad de ciclo imaginen no sea lo que es hay acos de reducir la habilidad de ciclo para que haga el combo con la habilidad última y esto podría estar bastante bien después al nivel 4 los compañeros de equipo tratados quirúrgicamente verán reducido literalmente tres segundos el tiempo de sd de dos habilidades o sea que acá un personaje que tiene muchas habilidades de ciclo o sea que tiene muchas habilidades de ciclo podría tener dos que se le va a reducir el tiempo entonces acá también estamos haciendo algo bueno porque no sólo va a estar curando sino que hay muchos personajes que tienen habilidades de ciclo muy buenas que tardan mucho en ser restauradas y que a veces largan una sola entonces es un gran apoyo creo que estamos hablando posta de uno de los mejores supports del juego obviamente que es pay to win es complicado elegirlo sacarlo o platinarlo pero bueno es lo que tenemos odiseos utiliza su sangre dorada para curar al caballero aliado con el pb más bajo incluyendo a él mismo distribuyendo el pb proporcionalmente a lo de odiseo purificando fuertemente cualquier efecto de debuff en el objetivo y en él y en el mismo perdón y luego curando a cada uno a 10% de pb máximo por segundo durante tres segundos al nivel 2 el efecto de curación pasa a ser del 12% y al nivel 3 pasa a ser del 14% a ver esto está bueno porque ya tenemos purificación donde dice acá purificando fuertemente como saben hay muchas habilidades rotas en los personajes de debuff que justamente dice que sólo puede ser purificado de manera fuerte o fuertemente entonces acá estamos hablando que tiene la mayor purificación que hay en el juego y acá podríamos también compensar habilidades de shun divino por ejemplo ya no necesitaríamos el efecto de tres capas aunque podría ser bastante bueno pero acá ya sabemos que cualquier efecto de debuff con él va a estar limpio encima que siempre está apuntando a los personajes más debilitados que en este caso es el de pb más bajo entonces la habilidad está buena favoreciéndose a él piensen que si nos regalan una copia y lo tenemos en cinco estrellas normales con ponerlo en la resonancia esto lo van a tener habilitado quiere decir que ese personaje con cinco estrellas normales si lo ponemos atrás de un equipo con mucho aguante como los que yo uso en historia que pueden ver en directo todos los días puede ser que este personaje con la copia que nos regalan podría ser jugable al menos para el contenido pbe y que nos ayuda a avanzar mucho claramente necesitamos mejores estrellas y todo lo demás pero va a ser uno de esos personajes como shun poseído por hades que con la habilidad es tan rota que tiene de base lo podríamos poner con cinco estrellas normales metido en una resonancia tranquilamente después la última habilidad que también es una de ciclo dice aplica una penalización a un enemigo con el mayor porcentaje de pb revirtiendo todos los efectos de curación previamente infligidos por odiseo y causando daño ojo acá acabamos de confirmar que las habilidades si curan a los enemigos pero las curaciones que odiseo le haya hecho a los enemigos van a tener efectos negativos porque acá dice una peliza en una penalización al más con el mayor proporción de pb o sea el que esté más curado y como lo va a estar curando siempre van a tener mucho mucha curación revirtiendo todos los efectos de curación previamente infligidos por odiseos o sea que todo lo que lo curó se lo va a sacar y causando daño verdadero igual a la cantidad total de curación infligida por odiseos al objetivo hasta ese momento no excediendo el 800% claramente con esta habilidad que como está en vivo no la cheque y la tendría que haber leído primero lo que estamos hablando es que si efectivamente odiseo va a estar curando a los enemigos también pero mientras que curas a los enemigos cuando se active la habilidad de ciclo que no va a tardar tanto en activarse todo lo que haya curado se lo va a sacar y se lo va a dar en daño puro que sea como máximo 800% del ataque de odiseo o sea prácticamente lo va a estar curando para que explote esa vida que le da aniquilándolo a todos o a la mayoría o sea es una locura o sea efectivamente el personaje cura a los enemigos pero los penaliza por haberlos curado o sea todo ese porcentaje que se estén curando se los va a explotar en la cara o sea es increíble este personaje si es cierto que va a estar curando a los enemigos pero claramente le va a hacer todo ese daño así que prácticamente hay que aguantar un poquito hasta que se active esta habilidad cada vez que odiseo recibe un ataque se reduce el cd de esta habilidad en 0,5 segundos la primera vez que se activa esta habilidad no se reduce el tiempo al nivel 3 cada vez que sea afectado se reduce en un segundo quiere decir que mientras que está recibiendo ataques odiseo este cooldown se va a bajar por ende lo va a activar más rápido entonces teniendo en cuenta las habilidades básicas que acabamos de leer odiseo de ofiuco eventualmente si va a estar curando a los enemigos pero esto no es malo porque la habilidad de ciclo que encima se va a estar bajando su tiempo de cooldown lo que va a hacer es que le explote toda esa curación en la cara o sea va a mantener vivo tanto a nuestros aliados como a los enemigos que encima van a estar sufriendo daño pero aunque pierdan vida y la recuperen gracias a odiseos cuando se active la habilidad de ciclos los detona entonces prácticamente lo que está haciendo odiseos es hacer tiempo en el equipo para reventarlos con su propia curación mientras que mantiene curado a lo nuestro también es como la habilidad de shiryu es decir shiryu también favorece o sea afecta a los aliados porque le saca la defensa en 40% pero a los a los enemigos también es decir es un efecto que funciona igual lo que pasa es que después shiryu absorbe todo el daño él entonces en realidad lo que está haciendo es protegiéndonos a nosotros para que nosotros podamos hacer más daño a lo enemigo y esta es una habilidad igual hay que hacer aguante prácticamente con este personaje lo que hay que hacer es ponerlo en un equipo que obviamente esté haciendo daño pero lo que hay que dejar es que odiseo cure libremente para que después los detonen las habilidades de cura porque se la va a arrebatar como daño puro o sea que va a pasar cualquier defensa que tenga cualquier escudo que tenga es daño puro es increíble después tenemos la cloth que está muy fachera el cabezón acá con la serpiente es buenísima y dice cuando cuando se ve afectado por el control por primera vez odiseo purifica de inmediato todos los efectos negativos perdón y recupera 1500 puntos de combos o sea que acá aumenta la posibilidad de lanzar sus habilidades es decir que también es un súper que está inmunizado a efectos de control cuando se ve afectado por el control por primera vez odiseo purifica inmediatamente todos los efectos y suma 3000 puntos de cosmos o sea que acá los efectos iniciales de control que puede ser como el de un saga maligno o de muchos personajes tenemos en el juego lo que va a hacer es potenciarlo tranquilamente porque se va a curar se los va a purificar perdón y va a sumar todo el como que necesita para lanzar sus habilidades así que los efectos de control en el juego también se estarían rompiendo con este personaje el efecto de sueño de la hipnoterapia puede ignorar la inmunidad el enemigo en estado de sueño pierde 500 puntos adicionales como por segundo sé que acá le va a estar quemando el cosmos para que los enemigos que estemos curando que eventualmente van a explotar por esa cura que le dan o sea es una un arma de doble filo tremenda muy propia de odiseo por decir por no decir otra cosa también le va a estar reduciendo el cosmos así que tenemos un control quizás es como la habilidad de sueño de himnos pero potenciada en un montón de cosas o sea que tener la clota al máximo también va a estar bueno odiseo reduce el tiempo de cooldown de otras habilidades de ciclo en dos segundos cada vez que libera una habilidad de ciclo y obtiene el efecto de unidad de daño de 2 de 2 segundos al mismo tiempo o sea que acá mientras que esté tirando sus habilidades que prácticamente son todas habilidades de ciclo va a estar reduciendo el cooldown de otras habilidades por ende se volvería con la clota al máximo un personaje que va a estar curando de manera excesiva reventando a los enemigos que cubre es o sea es no sé si se hace en la dimensión de lo que es este personaje pero es realmente una locura y después si no fuera poco le quedan las constelaciones y dice odiseo puede ser inmune a todas las interrupciones como desplazamientos derribos y repulsiones o sea que imaginen que ustedes arrancan la partida y usan un sella de sagitario para que lo tumbe odiseo para desequilibrarlo un poco en lo que sería sus habilidades de apertura bueno esto hace que no lo haga quiere decir que odiseos está inmunizado el inicio de la batalla prácticamente odiseo entra para hacerlo todo no va a estar interrumpido en ningún momento o sea que es una locura y después con nueve constelaciones la habilidad recaída de la antigua herida convertirá todo el tratamiento recibido por el objetivo en daño durante los próximos cuatro segundos y seleccionará adicionalmente al enemigo con el pv actual más bajo como objetivo es decir miren las constelaciones acá volvemos a afirmar lo mismo va a estar curando a los enemigos también pero le va a hacer daño puro pero con esta constelación con una habilidad va a afectar al que más pv haya curado pero con esta va a afectar al que menos tenga es decir que serán dos personajes lo que serán reventados por el mismo daño que esté haciendo él obviamente que hay que tratarlo como le dije al principio como lo que sería shiryu de armadura divina después la rueda del destino son interesantes tiene athena o sea que puede ser una defensa muy buena tiene a suikyo piensa en esto suikyo es un personaje que cura de manera exagerada si lo pones con odiseo lo que va a lograr es que sea un o sea imaginen que éste recupera su propia vida pero también se cura dependiendo cuánta vida vaya perdiendo o sea que entre los dos serían una fuente ilimitada de cura lo cual compensaría un poco que odiseo esté curando al otro o sea que te da más aguante o en todo caso jugarlo con éste lo que podría hacer deptul es sacar de batalla algún enemigo también pero básicamente lo que estamos viendo acá es el support más con más completo en curación y en purificación que tiene el juego con una mecánica atractiva de arma de doble filo que puede ser un poco rara pero que si la sabemos manejar así como la de shiryu de armadura divina puede ser la más rota porque eventualmente si va a estar curando a todos los personajes enemigos y aleados pero los enemigos con esta habilidad de ciclo les va a sacar esa vida que le haya dado y le va a hacer daño puro a los que más estén curados quiere decir y encima se va a reducir los cooldown con todas las claves y todas las habilidades adicionales por ende prácticamente habría que aguantar un poquito dejar que cura a los enemigos pero después los va a ir reventando uno por uno por toda la vida que le haya dado teniendo un máximo de 800 por ciento del ataque pero piensen que si tiene 54 mil de ataque el 800 por ciento se habría que multiplicarlo por 8 esto va a ser una cantidad de daño alucinante por ende si es un personaje que está bueno es un poco dudoso que ayuda a los aliados pero si también lo hace y sabemos cómo lidiar con él así que me parece que si es uno de los personajes más completo vale la pena que sea pay to win pero bueno habrá que ver qué jugadores lo pueden sacar o no así que bueno medianos eso ha sido todo por hoy espero que haya servido el análisis quiero que me dejen en los comentarios a ver qué opinan de este personaje sé que tiene una mecánica media rara cuando ayudan los enemigos pero con shiryu pasó lo mismo y la razón por la cual en asia no se usa seguramente sea porque bueno es un personaje que cuesta muchos dólares platinarlo quizás más adelante lo podamos ver pero que de momento no hace falta pero el que lo logre tener realmente será un personaje es prácticamente inmortal y con toda la cura que nos den o sea va a ser una batalla de desgaste piensen que nuestros aliados y enemigos van a estar curados constantemente pero el enemigo está cura solo hay que hacerlo aguantar porque después se la va a arrebatar y lo va a matar o sea es una locura es tremendo no puedo expresarlo con otra palabra así que bueno no te olvides dejar tu like suscribirte y activar la campana de notificaciones y nos estamos viendo en un próximo vídeo chao